Bueno, nos vamos a que encontraron para los datos medio googleados, entonces adelante Ralfi, empezamos contigo. Bueno, vamos a hablar acá de una de estas cositas bien curiosas de la película. Una pregunta nada más, o sea, a mí me sorprendió un poco porque la película es reciente porque es de este siglo, pues no es tan reciente la película, damos ya más de 20 años. Me sorprendió yo en lo personal encontrar tan poquito material. Sí. No sé si a ustedes les pasó igual. Sí, 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 sí. Pero mira que a pesar de eso hay unas cosas bien interesantes y sobre todo con el tema que hemos hablado de Spielberg y de su dedicación a las películas, a lo que hace. Es increíble. Y así, miren, DiCaprio tuvo 100 cambios de vestuario. Y se notó. Sí, se notó. Pero es que 100 cambios de vestuario en una película que se rodó en poco tiempo, o sea, una película que se rodó en 52 días. Wow. El tipo se estaba cambiando como dos veces, o sea, por día ropa nueva. Bueno, qué ojo, eso se tenía que cambiar en la ropa usada. Entonces, imagínate eso. Y ropa vintage, ¿no? De los 60 y 70. Debería haber sido súper cool para él. Sí, 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 sí. Sí. El outfit ese que es como color naranja. Sí, sí. El trago que dice que es cuidado que estés ir italiano. Ajá, el que tenía la fiesta, el que tenía la fiesta, ese estuvo brutal. Ese estuvo súper cool. Esa es como la primera imagen de DiCaprio, aparte, obviamente, del uniforme piloto. Ajá. Este es el que se le vino a la cabeza. Sí. Y bueno, entonces fueron 52 días, 100 cambios de vestuario y dentro de eso tuvieron 140 locaciones. ¿En 52 días? ¿Qué te dice eso, Joe? ¿Qué te dice eso? Yo tengo otro total, Ralph. Bueno, antes del total, solo déjenme añadir algo. Que no fueron 140 locaciones en una sola ciudad, sino que estaban distribuidas entre New York y Montreal. Y Los Ángeles, obviamente. Yo tengo 157 locaciones. Sí. Ah, bueno, mira. Yo tenía 140. Joe, pero te tengo una pregunta, Joe. O sea, cuando tú escuchas ese dato, ¿cierto? De que en esa cantidad de días de filmación estuvieron en esa cantidad, digamos, entonces, pues, ¿no? De locations. ¿Qué te dice eso? Automáticamente lo primero que se tiene en la cabeza, ¿qué es, Joe? Diseño de producción. ¿Cierto? O sea, ¿y? ¿Y qué más? Que un director, digamos qué, que sabe lo que hace y que sabe lo que quiere. O sea, si... Ahora, ahora, vamos a darle crédito a quien se lo merece. Eso es, uno, diseño de producción. Dos, el asistente de dirección que es el que hace el plan de rodaje, no es el director. Sí. El asistente, el primer asistente de dirección es el que hace el plan de rodaje general y el plan de rodaje diario. O sea, que ese crédito es para él, no es para Spirwell. Ok. Fue como un relojito eso, ¿no? Pero igual, sí, 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 sí. El asistente de dirección la tuvo que pasar mal en esta película. Estamos hablando de, tal vez, locaciones diarias diferentes. O sea, es una salvajada. Bueno, lo que había mencionado, Jennifer Garner solo tuvo que trabajar un día. Sí. De hecho, la sorpresa fue que ella hubiese aceptado ese rol. Porque ella estaba en Alias y en Alias ya era un nombre. Es un rol así de pequeño para trabajar solo el día, pero como sabemos... Te llama Steven Spielberg, Ralfi. Exacto. Le vas a decir que no. Exactamente. Entonces, listo. Les voy a dar un par más y ya los dejo porque como no hay tanto para que tengan. Entonces, el único personaje del cual se cambió el nombre fue precisamente el de... Hanradi. El de Hanradi, ajá. Bueno, el nombre real de la persona que capturó a Frank era Joseph Sheehan. Shee. Shee. Que él no quiso que su nombre apareciera en la película. Muy raro, ¿no? ¿Cierto? Porque no aparecíamos con un enfoque negativo. Sí. Yo leí algo como que cuando salió la película, él todavía era agente del FBI. Entonces, no quisieron que se diera a conocer su nombre por si un tema de que tuvieran un caso o algo así, ya lo reconocieran por eso, ¿no? Ok. Perfecto. Y, bueno, la película se convirtió en un musical que no fue... No, o sea, y ustedes saben que me gustan los musicales y esta historia no me la pinto como para un musical, honestamente. Bueno, pues digo, ¿no? O de Hairspray lo pudo rescatar. Sí, si a Joe le encanta Chicago, cualquier cosa puede pasar. Ok. ¿Qué tal en ustedes, chicos? Ok. El Frank Abagnale Jr. de la vida real es el oficial francés que arresta a Frank en la víspera de Navidad de 167. Exactamente. Otro es que, pues lo que te dije, que fueron 157 ubicaciones en todo América del Norte. Bueno, no en todo, ¿no? Pero en lugares de América del Norte. Los nombres del diploma falsificado de la Escuela de Medicina de Harvard en realidad contienen las firmas de los entonces, ¿no? Del 2002. Decanos de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Escuela de Medicina Dental de Harvard. O sea, tenían la firma de los del 2002, no de los del sesenta y pico. Otra. Las tomas exteriores del aeropuerto de Miami se filmaron en la antigua terminal de aeropuerto de Ontario, California. La antigua terminal sí en pie, pero se convirtió en espacio de oficinas cuando se inauguró el nuevo aeropuerto de Ontario. Otro es que en la versión francesa no se dice que el francés es el idioma extranjero que enseña Frank en el aula, se dice que es español. Ok. Y la última, para pasársela a Fred, al comparar la autobiografía de Frank Abagnale con la película, los eventos relacionados con Brenda Strong parecen convertirla en una combinación de tres mujeres, una enfermera y dos asistentes de vuelo. Por supuesto, siendo Frank Abagnale, ¿quién sabe lo que hay que creer? Así es. Así que te la paso Fred, a ver qué tiene. Bueno, ok, yo tengo algunas cosas, ¿sí? Primero, hay varias cosas que se cambiaron para la película. Por ejemplo, Frank no era hijo único, tenía dos hermanos en la vida real, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos que la película no nos muestra. ¿Pero con el papá de él o con la mamá después que tuvo con él? Dos hermanos, o sea, dos hermanos en su casa. Sí, que obviamente fue una decisión artística de Spielberg, digamos, como de no perder tiempo con los hermanos, ¿sí? Pero él no era hijo único. Después que Frank se fue de la casa, ¿cierto? Él nunca más vio a su padre. Entonces, todas las escenas, digamos, de que él regresó y que visitó a su papá y que no sé qué, que le dio el cae lactoso fue inventado. ¿Cierto? O sea, eso nunca pasó porque después que Frank se fue de la casa nunca más vio a su padre y por eso es que le pegó tan duro cuando le dijeron que había fallecido. La casa donde arrestan a Frank casi al final, o sea, digamos, cuando fue a ver a su madre y a su media hermana que lo ve por la ventana, era la misma casa que se usó en una de las películas favoritas de Joe, Ralphie. Father of the Bride, el padre de la novia con Steve Martin, que es el comediante favorito de Joe. Así es. ¿Ok? Es la misma casa. La mamá de Frank, obviamente, pues no, en la vida real era francesa. Entonces, para mantenerse fiel a eso, Spielberg quería una actriz francesa, ¿sí? Entonces, afortunadamente, un amigo de Spielberg estaba expatriado en Francia en ese momento. ¿Ahí viene quién era ese amigo? Roman Polansky. Nada más y nada menos que el gran, pero gran, pero grandísimo, que incluso pudo influenciar una película que ni siquiera era la suya, Brian de Palma. Y fue Brian de Palma, ¿cierto? Entonces, o sea, pues no, ¿quién? Recomendó a Nathalie Bay, que después, aquí, mis compañeros, tuvieron la desfachatez de elegirla como la mala actriz de la película. De Palma, siendo de Palma. Recomendó a Nathalie Bay, ¿no? De Palma tampoco es que sea tan grande, ¿no, Cheta? De Palma, siendo de Palma, no sabe escoger actriz. No, 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 estamos hablando, digamos, de grandeza, digamos, o sea, pues no, como director, como cineasta, ¿cierto? Como profesional, como el, o un ojo para el talento. Bueno, y esto, que creo que, digamos, a mí, le voy a ser sincero, me desencanto, me echó todo el trip abajo, pero hay que decirlo. No sé si a usted le va a pasar lo mismo, si lo sabían. Bueno, en el 2020, el periodista Alan Logan estaba trabajando en un libro sobre Frank Abagnale. Al hacer su investigación, descubrió que muchas de las afirmaciones de Abagnale eran dudosas y algunas de ellas parecen completamente falsas. En particular, Abagnale, evidentemente, estuvo en prisión en Nueva York desde los 17 hasta los 20 años, época en la que afirmó haber realizado muchas de sus estafas. Tampoco hay pruebas reales de que Abagnale había trabajado con el FBI después de ser atrapado. Sin embargo, si tratas la historia de la película como una historia, creo que sigue siendo muy divertida. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que, o sea, pues que al parecer, o sea, no, Frank engañó al mismo Spielberg, ¿cierto? Para que hiciera la película con base de su libro. No sabemos qué fue real, no sabemos qué no fue real. Pues al mejor estilo este que engañó para hacer Blocksport, ¿no? Que también dice que esto es un cuento de que el tipo se había ganado un campeonato. Frank Dux, 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 se escribe. Bueno, ¿traen algo más ustedes? No. Bueno, entonces fueron los datos medio googleados. Por favor, nos dicen en la sección de comentarios si encontraron algo más. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.